Si supieras Nuestro amor rompería las barreras que hoy nos separan Y veríamos un mundo distinto, color de ilusión Por temor, no me entregas el alma como tú quisieras No es posible que por cobardía lloremos los dos ¿Por qué quieres cavar mi propia tumba? Con la pala y el pico cortante de tu indecisión Nuestro amor rompería las barreras Que hoy nos separan Y veríamos un mundo distinto, color de ilusión Por temor, no me entregas el alma como tú quisieras No es posible que por cobardía lloremos los dos ¿Por qué quieres cavar mi propia tumba? Con la pala y el pico cortante de tu indecisión No es posible que por cobardía lloremos los dos No es posible que por cobardía lloremos los dos No es posible que por cobardía lloremos los dos